hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo realizar una auditoría interna o externa por etapas empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien toda empresa que se respete que esté establecida y que tenga propósitos de crecer debe contar con una auditoría como tal periódicamente las auditorías ayudan muchísimo a las empresas a detectar fallas irregularidades y también a detectar puntos a optimizar dentro de la compañía ok claro para que una auditoría se lleve a cabo correctamente hay todo un proceso y hay un papel que es fundamental y es el papel del auditor el auditor como tal puede ser externo o interno el auditor interno sencillamente es alguien designado dentro de la compañía normalmente lo que hace la compañía es crear un departamento o un sub departamento de auditoría esta responsabilidad puede caer o recaer sobre el departamento de finanzas o el departamento contable quienes son especialistas por lo general en hacer auditorías ok la auditoría sencillamente va a requerir del compromiso del auditor y de su total neutralidad así como también de su objetividad para que no haya conflicto de intereses con amigos o con otros miembros del departamento que puedan distorsionar el informe ok el auditor interno como tal debe presentar un informe detallado de su evaluación por departamento así como también las propuestas de mejora no obstante así como hay un auditor interno también tenemos el auditor externo para muchas empresas el auditor externo es lo mejor porque porque el auditor externo no va a tener consideración en el sentido de que no se va a dejar manipular por nadie adentro de la compañía por lo general el auditor externo tiene mucha pericia y además son personas que funcionan como microempresas que a su vez prestan los servicios de forma más rápida en lugar de lo que haría normalmente un típico empleado dentro del departamento ok el auditor externo tiene una responsabilidad un poco más grande que el auditor interno porque evidentemente se está confiando en él y en sus habilidades como externo o como profesional independiente por lo que los horarios quizás el nivel de trabajo y las cargas sean mayores para él pero eso no tiene mayor problema porque en general los auditores externos cobran bastante bien el proceso de auditoría puede demorar unos cuantos meses dependiendo del tamaño de la compañía el auditor externo va a ir departamento por departamento haciendo las evaluaciones de los procesos documentando todo lo que observa y también por supuesto presentando planes para que como tal la junta directiva pueda recibir un informe donde pueda tomar acción en base a las propuestas y a los detalles obtenidos en el proceso auditorio normalmente los auditores externos si hacen un buen trabajo van a tener luego una segunda hasta una tercera y varias oportunidades en el futuro ya que las empresas se pueden casar con ellos por un tiempo es normal también que después de unas cuantas auditorías la empresa sencillamente decida cambiar de auditor externo porque evidentemente no les conviene que haya manipulación soborno o ningún tipo de distorsión durante el proceso de auditorio ok bien ya tienen la información en sus manos regalarnos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones bye bye